Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra gran lección es el acceso a la información a tener necesidades, vivienda, el espacio personal, la educación, salud, empleo y reconocimiento de derechos. Gracias. Nosotros lo basamos en el crecimiento personal que todos podemos tener como personas individuales y como un grupo colectivo. Nuestras actitudes para hacerlo son el servicio, liderazgo, perseverancia, enseñanza, motivación, sensibilidad, conocimiento, innovación y empatía. Gracias. Guatemala es un país que está pasando por muchos problemas ahorita y muchas veces lo que hace falta es empoderar a la gente, ¿verdad? Ponernos en el lugar de los demás y hacer que ellos se sientan capaces de salir adelante y que sepan que ellos también pueden tener acceso a todas las oportunidades que los demás tienen. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Muy bien? Nuestra amiga futura que nos queda. La próxima. Bueno, nosotros quisimos representar pues un poquito diferente, en el centro de la flor pusimos a las personas porque independientemente de las características de cada uno, todos son personas, son seres humanos y por eso tienen una dignidad, sin embargo también pusimos un poco por lo específico, le vamos a servir a las industrias, a los empresarios, comunidades, pueden ser rurales, urbanas, comunidades de grupos religiosos, empresariales, universidades, familias y niños, nacional e internacionalmente porque también nosotros estamos al servicio tanto de las personas que están aquí en Guatemala y son extranjeros como aquellas que nosotros nos podemos proyectar hacia afuera y también en las industrias, separamos las necesidades en dos formas diferentes, primero la base de toda necesidad es cubrir la dignidad del ser humano, solo por ser un ser humano ya tendría que tener unas condiciones de vida suficientes para poder subsistir que lastimosamente en Guatemala pues no siempre se cumple, lo principal pusimos seguridad, educación y empleo pero también hay muchas como alimentación, capacitación, salud mental y física, inclusión en una sociedad, también queremos una sociedad que sea equitativa, que tenga justicia social, que se llenen las necesidades de la estima de cada persona, de amor y de recreación y como vamos a lograr esas y muchas otras pues con lo que cada una de nosotros podemos aportar que son como las gotitas que poco a poco van llenando el jardín para que pueda florecer, entre ellas están escucha, comodidad, satisfacción, amor, conocimiento, honradez, tiempo, información, solidaridad, creatividad, experiencia, justicia, confianza y trabajo, esas son dos pero estamos seguras que si cada una hubiera tenido 10 gotitas las hubiéramos llenado porque todos estamos como llenos de muchas gotas que inundan, bueno nosotros nos quisimos enfocar en pues para empezar las carreras que tenemos acá son arquitectura, merca, merca, ingeniería en elementos e ingeniería en sistemas, entonces en el grupo de personas en los que nos enfocamos fue en emprendedores, en los clientes que maneje cada carrera, en las familias que se vayan a ver afectadas y en las empresas, las necesidades que nosotros encontramos fue para empezar la estabilidad, obviamente todas las personas que manejen algún negocio, que estén interesados en desarrollarse una carrera o algo es porque quieren estabilidad, no solo para ellos sino que para su familia, luego el patrimonio, por lo mismo toda persona quiere dejar un legado, no necesariamente para el mundo o para el país pero si por lo menos para sus hijos que tengan más oportunidades y mejores oportunidades que ellos, mejorar la economía, esto ya se va al lado del país, si conforme va mejorando la economía desde el centro familiar se va a ir expandiendo, ahora eso mejora la economía así del país, luego darse a conocer, para poder tener éxito económico muchas veces las personas tienen que darse a conocer, pueden ser los mejores herreros pero si las personas realmente no los conocen, entonces nunca van a tener la clientela necesaria, entonces no pueden crecer y por eso parte de nuestras necesidades a cubrir es ayudar a las personas a darse a conocer, luego el desarrollo, lo mismo que habíamos comentado, el desarrollo económico, social y de la familia, el crecimiento, igual el crecimiento de las empresas, cuando ya tengan la oportunidad, arquitectura se puede dedicar a ser un edificio que represente realmente el núcleo de la empresa, y oportunidades, otorgar oportunidades, todo el desarrollo que se puede dar a través de las empresas, generar oportunidades para todas las personas que no han tenido la misma posibilidad de estudiar en una universidad, y cumplir sueños, que es lo principal, todos estamos aquí para cumplir nuestros sueños y ayudar a que todos cumplan sus sueños, los valores, está liderazgo, compromiso, honradez, honestidad, responsabilidad, creatividad, integridad, determinación, trabajo en equipo, empatía, actitud de servicio, capacidad de crear, responsabilidades y motivación, todos estos valores los pusimos entre todos, directamente el enfoque que queremos tener, es ayudar a que Guatemala sea mejor, empezando desde, no viendo como crecen las organizaciones en sí, como se va desde lo grande, sino que desde lo pequeño, desde las familias, desde la educación, desde motivar a los niños a que puedan ver a sus papás exitosos, puedan ver que ellos están teniendo buenas oportunidades, y saber que en Guatemala hay oportunidades, que no porque crean que la única salida puede ser ingresar una mara, porque es la única forma en la que pueden conseguir dinero, sino que como decía Luis, generar esas oportunidades que puedan tener el acceso a educación, el acceso a poder conocer más, y ahí es donde entramos nosotros, para poder motivarlos, no solo estudiar matemáticas, estudiar ciencias, sino que realmente algo más específico, algo que los niños puedan sentir que pueden experimentar, para ser mejores y ayudar a Guatemala a ser mejor. Gracias. Buenos días, en la actualidad definimos como suerte al encuentro entre oportunidad y aprendizaje o preparación, pero no nada más a ese encuentro entre nuestras dos actividades, sino también a la fusión de ellas, por lo que nuestro grupo objetivo son las comunidades en vía de desarrollo. Para que entiendan un poquito más nuestro plan de acción, cada una de nosotras va a decir su carrera, la necesidad que ve en esta comunidad en vía de desarrollo, y cómo nuestra carrera puede aportar algo hacia estas comunidades. Además, vamos a mencionar cuál de nuestras cualidades es la que apoyaría esa necesidad que vivimos ahí. Por ejemplo, yo soy administración de empresas, y yo pienso que toda comunidad en vía de desarrollo necesita ese poder de emprendimiento que hoy en día está muy de moda, pero que en realidad todos deberíamos tener para lograr esa independencia. Las cualidades que puedo aportar son la capacidad de análisis y también la motivación de optimismo. Buenos días, yo estudio Derecho, entonces creo que a las comunidades en vía de desarrollo, especialmente en lo que se tiene que aportar, es en su conocimiento de sus derechos fundamentales, humanos, y en todos los ámbitos, en todas las materias del derecho. Por eso, mis cualidades en función de estas son, en primer lugar, la escuchen, porque se tiene que saber sinceramente cuál es su problema. Hace unos días estábamos hablando con unas amigas que también estudian Derecho, que por ejemplo, si llega una mujer indígena y lo que le hace falta es dinero, es mucho más oportuno ir a un juzgado civil y reclamar alimentos, que ir a un juzgado penal y reclamar violencia económica, por ejemplo. Entonces, realmente no tiene que escuchar cuál es su necesidad y en base a eso plantear que puede ser la solución. Y en el mismo sentido, responsabilidad, especialmente por la mala fama que lamentablemente tenemos los abogados, en el sentido de no solo tomar para nosotros, sino ayudar a los otros, que también hay muy buenos abogados, y ser conscientes del capital, del dinero sinceramente que tienen las personas para pagarnos, y de cuáles son sus necesidades y de vez en cuando ayudarlas, aún así que el reconocimiento sea más humano que monetario. Yo estudio diseño industrial y lo que se puede aportar es la oportunidad de trabajo. Por medio del diseño se puede trabajar con comunidades, haciendo artesanías. En las comunidades hay mucha gente que tiene muchas cualidades y muchas capacidades, que pueden explotar al 100 y también no se pueden dar a conocer. Y las cualidades que yo puedo aportar son valentía y optimismo. Bueno, yo estudio economía y muchas áreas de la economía tiene muchos ámbitos sociales, políticos. Entonces, yo como algo general, quise poner la responsabilidad y la transparencia económica, porque con la fama de la corrupción, los recursos que se están manejando en el país, como varios economistas podemos ver, no se están distribuyendo de una forma correcta, ya sea por falta de productividad en el país o como muchos sabemos, por corrupción. Entonces, yo esto lo veo como un llamado a la transparencia y muchos aquí también tomando en cuenta del área de administración, el área emprendedor y de la innovación. Porque si estamos siempre en las mismas costumbres, en las mismas líneas, y si no se tiene un pensamiento más allá para mejorar el país, entonces no serviría de nada si fuéramos profesionales. También lo que veo, el aporte es que, como ya lo han escuchado, es responsabilidad, todos somos responsables ante la realidad de nuestro país, y la honorabilidad. Yo pienso que la honorabilidad de una persona es muy importante, porque yo creo que es lo que nos define como personas. Si nuestra palabra no tiene valor, entonces no podríamos ganarnos la confianza de la gente, no podríamos ganarnos una buena reputación, no podríamos ganarnos como... no podríamos llamarnos también responsables. Bueno, yo estoy estudiando Ingeniería en Alimentos, y lo que opuse es que necesitan las comunidades en vías de desarrollo, es seguridad alimentaria, y desde mi carrera, pues crear alimentos inocuos y que de verdad sean aptos para todas las comunidades y que lleguen a las comunidades que de verdad necesitan. La situación de alimentos en nuestro país es bastante mala, y creo que una de las cualidades más importantes igual es la honestidad, en el momento de crear alimentos que cumplan con las leyes que establece, no solo en el país que tiene muy mala reglamentación respecto a esto, sino que las empresas en sí no lo cumplen, y creo que es importante para todos, ¿verdad?, porque todo esto es un gran salimento. Bueno, yo estoy en diseño gráfico, y más que todo mi grupo objetivo sería un poco más amplio, sería a cualquier persona, empresa, institución que tenga una necesidad de comunicación, y lo que buscamos los diseñadores, también tenemos otros compañeros acá presentes, es no solo dar un resultado visual adecuado, sino implementar estrategias de comunicación que sean eficientes para darles voz y voto en el sector en donde se quieran desarrollar. En resumen, nosotros buscamos una mejor noción mediante la realización profesional de cada una de nosotras. Gracias. Bueno, para empezar un poquito, les quiero compartir algo muy importante para mí, que me enseñaron hace mucho tiempo, es que si queremos cambiar el mundo, no se puede empezar por gritar que quiero cambiar el mundo, porque no se va a poder. Suena pesimista cuando uno lo dice solo así, pero es cierto, no podemos cambiar el mundo, sino cambiamos el país donde estamos, y para cambiar el país donde estamos, tenemos que cambiarnos nosotros mismos. Parte de eso es la carrera que todos y cada uno de ustedes escogieron tiene alguna importancia para ustedes, es algo que les gusta, es algo que les apasiona, es algo que los llena, y realizarla correctamente, quiera que no, es algo que nos caracteriza a todos los becados, es de que no somos otra persona en el grupo. O sea, usualmente son proactivos, con iniciativa, con buenos valores, son personas inteligentes, que ven lo que está mal, y no se van a quedar callados, y se van a quedar con brazos cruzados de, ni modas, es la vida. Entonces, nosotros pusimos los guatemaltecos, porque ya cumplimos el primer paso para cambiar el mundo, que es cambiarnos a nosotros mismos. Estudiamos lo que estudiamos, nos matamos, porque sé que todos aquí se desvelaron, más de alguna vez, sufrieron, lloraron, se estresaron, se cansaron, se sentaron a llorar un día de vez en cuando, porque ya no daban para más. Ya hicieron ese cambio como personas, ya hicieron sus talleres, ya crecieron, y ya no son niños, sino que ya la mayoría, en general, son adultos maduros, responsables, con ese deseo de cambiar el mundo. Entonces, ya hicimos el primer paso, entonces, por supuesto que escogimos la población guatemalteca, porque ahorita ya nos toca venir, y agarrar todo lo que aprendimos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, y ser algo para alguien más. Hay una frase muy bonita, que dice que no hay que sobreestimar el poder que tiene cada acto que hacemos, que deberíamos actuar como que si todo lo quisiéramos importara, porque sí lo hace. Entonces, por muy que alguien más les diga, ay, es que tu carrera son solo dibujitos, o es que en tu carrera solo es escuchar a la gente, o es que en tu carrera es leyes, o sea, o sea, o sos ingeniero, o sos mate, no importa lo que hayan estudiado, tiene un efecto, y es importante para alguien más, porque va a haber otro guatemalteco que los va a necesitar, y si no tenemos eso en mente, de qué nos sirvió toda la carrera. Entonces, todos nosotros estudiamos algo diferente, tenemos merca, geopsicología clínica, ingeniería química, diseño gráfico, y ingeniería civil, no, sí, civil, uh, se me cae bien, uh, todos vimos como diferentes necesidades, y, pues, como muchos de los diferentes grupos pudieron colocar, pues, cada uno, pues, se enfocó principalmente en lo que era su, su carrera, ¿verdad? Algo que nos llamó mucho la atención, e incluso porque creo que somos el último grupo en pasar, era que cada uno de nosotros, eh, colocó una necesidad, para buscar el bien de los demás, no buscamos un bien de una empresa, como en algún momento lo colocamos, sino realmente era porque queríamos ayudar a alguien más, creo que eso es muy bueno, y como lo comentaba nuestra compañera, pues, eh, es una de nuestras identidades, realmente buscar, no solo nuestro bienestar, sino ponerlo al servicio, que era una de las situaciones que, acá, pues, los que coman, acá el, este programa, pues, nos lo comandió, ¿verdad? Principalmente nosotros buscábamos lo que era, eh, satisfacer principalmente de las necesidades, bueno, sin importar realmente la carrera que cada uno de nosotros, estudiara, y bueno, vaya a desempeñar en un futuro, pero el fin, como cada uno de nosotros lo buscó, y en su momento lo puedo analizar, es realmente traer un bienestar, y no solo un bienestar económico para cada uno de nosotros, porque, no está mal, pues, recibir el dinero, y poder gastarlo, pero sobre todo, poderlo hacerlo bien, y como para adelantarnos un poco entre los valores y cualidades que debemos tener, está la ética, sobre todo, la honestidad, y algunos más, por ejemplo. Sí, nosotros ya platicando de las cualidades y todo, pues, nosotros nos preocupamos bastante en la empatía, en el servicio, en el optimismo, en el liderazgo, ¿verdad? que son cualidades que son cualidades que nos identifican a todos los que estamos aquí, y nosotros, así como nosotros, tenemos que aportarlo a la hora de venir y presentar un proyecto, quiero hacer tal cosa, porque esto va a ayudar a las personas de Guatemala, las sillas A, entonces, nosotros tenemos que transmitirle eso, a las personas que van a estar involucradas en ese proyecto, y a las personas que van a estar, pues, favorecidas, beneficiadas con este proyecto, ¿por qué? porque nosotros transmitimos eso, desde la hora de presentar un proyecto, a la hora de nosotros venir, y si yo estoy determinado a hacer esto, teníamos otra confrontación, confrontación a la hora de que vengan y, pues, quiera que no, vamos a tener bastantes obstáculos y nos digan, no, esto no, porque no, entonces, no, sí, porque sí, ¿verdad? o sea, tenemos que pelear y tenemos que hacer las cosas como nosotros querramos, y tenemos que pelear, porque nosotros, somos, de cablo yo, liderazgo, tenemos la capacidad de venir y desenvolvemos con las personas, que las personas vengan y nos sigan, y nosotros, ofrecerles una idea y ofrecerles un cambio, entonces, sí se puede, y como decía aquí mi amiga, que se me ha olvidado el nombre, yo ya, es verdad, entonces, cambiemos, tengamos una mentalidad diferente, diferente, ¿verdad? otros, que decían, ah, es que hay que empezar por la familia, hay que empezar por, cambiar nosotros mismos, o sea, a estas alturas de partido, ya lo tuvimos que haber hecho, ya tuvimos que haber cambiado a nosotros, ya tuvimos que haber cambiado a nuestras familias, ¿verdad? o sea, y si no, ya vamos tarde, entonces, ahora, de a qué hora en adelante, pues, nosotros tenemos que venir y empezar, va, quiero cambiar, la empresa donde estoy trabajando, quiero cambiar, la empresa que voy a, que voy a hacer yo, ¿verdad? entonces, y pensemos en grande, no empecemos a pensar, como tristemente, piensan todos los chapines, ay, que no sé, que por la plata, que por qué, después me van a poner muchas trabas, que, no hombre, no, o sea, queremos cambiar el mundo, o sea, pensemos en grande, pensemos en grande, eso platicábamos, en una clase que teníamos, que es de, ingeniería sanitaria, y a otros, llevarle agua, a una persona, en la montaña, y decían, invertiríamos en eso, sí, por qué no, es una persona igual que yo, o sea, mucha gente invirtió, para que yo tuviera agua caliente, tuviera agua en, en el oro, en el lavamanos, entonces, confrontémonos, tenemos la determinación, de venir y decir, sí, yo invertiría en eso, por qué, porque, o sea, le estoy dando un beneficio, a una persona, que no tuvo las oportunidades, que nosotros tenemos, realmente nosotros tenemos, oportunidades hasta de sobra, que hasta dejamos de pasar, entonces, pues eso es lo que nosotros, les queríamos decir como grupo, aprovechar las cosas, y cambiar la mentalidad, o sea, pensemos en grande, pensemos en que sí podemos, y, y animarnos, arriesgarnos, y, y creo que así podemos, lograr un bonito cambio, de acuerdo. Gracias. Bueno, así vamos a volver, como grupo. Ahí otro pase. ¿Va? Gracias. 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 Buenos días. Nosotros, antes de entrar realmente, a lo que es, el tema en sí, quisiera que se pusieran, a pensar, por qué realmente, somos becados, y no tenemos, cualquier beca. Dense cuenta, que es una beca, que se da cuenta, en características, de liderazgo, responsabilidad, honestidad, y otras características, que han visto, en nosotros, capacidades especiales, para ser, agentes de cambio, no solo en nuestra facultad, sino, en el país, y por qué no, en el mundo. Entonces, nosotros, no nos enfocamos, en la población guatemalteca, o algo solo aquí en Guatemala, sino en las personas en general. Y, desde, las diversas carreras, yo soy derecho, hay dos de ingeniería, una arquitectura, diseño gráfico, perdón, y dos de comunicación. Entonces, si cada uno, va trabajando, conforme, a lo que es, su carrera, por ejemplo, en mi caso, es dar, dar y brindar, asesoría legal, a las personas, en cualquier aspecto, que lo necesiten. Por ejemplo, si quieren, adquirir un bien, si se quieren casar, o si quieren hacer, diversas cosas, realmente, ustedes van a ver, que en la vida, van a necesitar, de algún abogado, o un notario. Entonces, estamos, a la exposición, de las personas, en cualquier aspecto. Eso es en mi caso. Después, tenemos, apoyo, a grupos vulnerables, en el caso, de los ingenieros. Como lo comentaba, el compañero, que era para, por ejemplo, llevar agua, a una comunidad, o llevar luz, que muchas veces no tienen, porque tienen los mismos derechos, y, en el caso, de todas las carreras, es importante la ética, porque, yo como ingeniero civil, soy completamente ignorante, a, a un abogado. Yo confío al 100%, en él, en lo que está haciendo. Entonces, nosotros, tenemos que trabajar, de la mejor forma, y de la forma más honesta, para, para poder, a la persona. Entonces, hay, hay más valores, está la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, que ese es, un valor muy importante, que yo defino, la tolerancia, como la armonía, en la diferencia. Aquí, realmente, nosotros, nos encontramos, con personas distintas, en todos los aspectos, y, realmente, cuando estamos centrados, en grupo, o en el trabajo, chocamos bastante, pero, nosotros, debemos de, aprender de las cualidades, o efectos, digamos, de las demás personas, para nosotros, tomar eso, y poder mejorar, los ambientes, en los que estamos. Realmente, nosotros somos, agentes de cambio, y hay que creérselo. Hay que creérselo, porque, si no somos nosotros, ¿quién más puede ser? Y, como decíamos, ahí es hora de, actuar, y no solo criticar, y si criticamos, proponer, porque, es, es cansado, realmente, que solo, la gente critique, critique, y no proponga, iniciativas concretas, que puedan generar cambios, en nuestro entorno. Entonces, pues, esa es nuestra presentación, y, mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.